¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesiones 24, capítulo 64. Y hoy estaremos analizando la historia de un clásico de la música romántica chilena. Sin más presentaciones, bienvenido Pablo Herrera, Sesiones 24. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar acá, de verdad. Capítulo 64, buen número. Un buen número ya. Ha pasado harta historia en este programa, Pablo. Qué hartos programas se pasó. Sí, ahora vamos a revisar la tuya, que también tiene muchos capítulos, muchas canciones también que se han quedado en la gente. Y vamos a partir desde ahora, desde lo más reciente. Tu último disco a la fecha es La Verdad, que fue bien especial porque trabajaste de la mano con tu hijo, Bastián, que también es músico. Estuvo también su novia, Denise Rosenthal, que también ha pasado por acá por sesiones. Ah, buenísimo. Y me imagino que enfrentarlo de esa manera es especial respecto a otros ejercicios que has hecho durante tu carrera. Claramente marca una diferencia con los otros trabajos. Hacer una producción de tantas que hice, muchas fuera de Chile, con gente que conocía en el momento, gente muy buena. Es una forma de trabajar y de repente tu hijo, que se transforma en un gran músico, crece y uno casi sin quererlo empieza a aprender de él. Se transforma en el productor de tu disco y tú pones atención. De tanto enseñarle, de repente tú empiezas a poner atención y a aprender de él. Es muy especial, la verdad. Y yo así con mucha curiosidad viendo esto y escuchando un trabajo que empieza a transformarse en un gran disco de la mano de Bastián, con la ayuda también de Denise, que aportó en letras y en música también. Entonces tiene una energía que tiene que ver con el amor de padre e hijo, tiene que ver con el talento de él y tiene que ver con la juventud de ellos. A mí me encanta rodearme de gente joven y el trabajar con chicos de 25, 23 años, claramente es una energía que es renovada en este disco. ¿Y a Bastián tú lo encaminaste cuando era niño, lo incentivaste para que finalmente se dedicara a la música o fue algo espontáneo? La mamá de Bastián también es músico. Estaba como rodeado al pobre, no tenía por dónde. Yo debo reconocer que yo no lo estimulé a que fuera músico. Yo cuando era muy pequeño siempre fue muy brillante el Bastián y sobre todo en el área de la computación. Cuando recién estaba empezando la computación en Chile, él ya manejaba muchas cosas y yo pensé que iba por ese camino. Hoy en día igual de brillante la computación, pero... Lo aplica la música. Exactamente. Cuando yo vi que ya empezó como a acercarse a la música y todo, yo empecé obviamente ya a comprarle sus instrumentos, las cosas que me iba pidiendo, hasta que hoy en día tiene armado su estudio que está buenísimo. Y que él solo finalmente entró a la universidad a estudiar música, terminó y todo. Y yo ya estaba ahí detrás, pero así, siempre así como dejándolo. Dejándolo, porque fue mucho más sorprendente eso. No sé qué hubiera pasado si yo lo hubiera presionado mucho que fuera músico. Capaz que lo hubiera tomado. Quizás hubiera terminado siendo ingeniero, no sé. No hubiera sido malo tampoco. Pablo, bueno, y de esa relación con tu hijo también se mezcla con otra historia reciente tuya, que es la participación en un reality. Sí. Que de primera como que a muchos nos sorprendió, pero luego fue haciendo sentido, porque era un reality padre-hijo, donde tú entraste para ayudar a tu hijo a que tuviera más exposición en su carrera musical, terminan ganando, tú terminas también emparejado. Fue bien importante ese episodio. A mí también me sorprendió. O sea, de partida, la decisión mía de ingresar a un reality, te juro que a mí me habían ofrecido con anterioridad en otro reality. Pero nunca imaginé que iba a terminar en un reality. Y me dijo, ¿de qué manera puedo yo encerrarme en un lugar con todas las cosas que tengo que hacer y la vida que tengo? ¿Y tú viste alguno previamente? Había visto como todo el mundo, así como un ciudadano común que había visto algunos capítulos de uno y veía las peleas. Y siempre como muy, una energía muy mala en lo reality. No se veía así, de mucho cagüí, una cosa no buena. Pero cuando me llega este ofrecimiento, no sé si me la vendieron muy bien. Yo me la creía harto. Tenía que ver con entrar con Bastián. O sea, padre e hijo. Entonces dije, esta energía no está mala de un padre e hijo, de entrar a este lugar. Justo en ese momento yo cumplí 50 años. Una fecha así muy especial. Hice como una reflexión de todas las cosas que había hecho en mi vida. Y dije, reality no he entrado nunca. Quiero hacer algo que no haya hecho. Capaz que sea el momento. Y esto va a ser muy bueno para Bastián porque lo van a conocer. Y le estaba con todas las ganas de dar a conocer su disco nuevo que estaba sacando. Y le dije, Bastián, unos días en televisión van a ser años que estés dando vueltas en otras cosas. Créemelo porque yo lo viví. Te va a llorar como 8 o 10 años. Y es así. Entonces, nos costó convencernos a los dos. Y una vez que entramos fue increíble porque nosotros somos equipos hace mucho tiempo. Vivimos juntos hace más de 8 años. Pero adentro hicimos un equipo así muy, tan bueno que ganamos el reality de algo de verdad que yo jamás pensé que iba a ganar un reality. Porque había chicos muy jóvenes, así como musculosos. Igual yo soy aplicado en el deporte, soy bueno. La gente no sabía, era un arma oculta. Y les ganaba todo. Pablo, ¿y hubo gente que te dijo así antes, pero cómo, tu carrera de músico? Por supuesto. ¿Sabes que yo, anteponiéndome a esos comentarios, me quedé así, pero muy piola y callado, no le conté a casi nadie. Nada, sabía mis hijas, mi familia más cercana, porque tenían que saber que el papá se encerraba. Yo pensé que era un mes que iba a estar. No pensé que iba a estar cuatro meses. Y a mi amigo, así un par de amigos que me quieren mucho, que obviamente, oh, pero te pegaste en la cabeza y otro. Así, bueno, te va a hacer muy bien eso, dale, así. Entonces, no quise recibir muchos comentarios porque claramente es una decisión muy extrema. Que hay que ir solo nomás como un soldado para adentro. Bueno, parte de esa experiencia también te sirvió para componer. Sí. Estuve con la guitarra ahí mucho tiempo y a raíz de eso me gustaría saber cómo compones tú, Pablo. Ajá. O sea, has agarrado alguna fórmula o siempre es distinto. ¿Tienes ya como una manera de hacer las canciones? Tengo una manera que puede ser que la más habitual, que tiene que ver con siempre partir por la música antes que la letra. ¿Y siempre en guitarra? No, trabajo mucho en teclado. Mucho en teclado. Y a veces solamente con la cabeza. O sea, me las imagino las canciones en la cabeza y las grabo después y después las llevo a la música. Que fue un ejercicio que hice encerrado en este reality porque tuve casi dos meses sin la guitarra, no tenía instrumento. Entonces empecé a escribir con mi cabeza y fui recordando. ¿Y podías registrarlo de alguna manera? No había, no me dejaban hacerlo. Entonces hasta después así uno de los productores que había, por favor, grabame esto en el celular para que no se me olvidara. Y si no la escribía en un papel, la música. ¿Por qué debe pasar que si no registra en el momento? Yo le expliqué, le dije, mira, si no me grabáis esto es muy probable que de aquí a mañana ya no exista más. Y va a ser una pena. Ya, guay. Pero la forma más habitual mía es sentarme a experimentar en la música y de la música va surgiendo la línea melódica. Y la línea melódica me lleva a una historia, a una idea de palabra. Entrando como en el principio de tu historia, Pablo, es como poco tradicional, ¿no? Porque tú partes como en un ambiente alternativo, como cercano a la trova, distinto a lo que después, a la historia que hiciste luego, que te conocemos bien, digamos. ¿Cómo fue ese tránsito, esa búsqueda, Pablo? Bueno, yo creo que es una historia que va muy de la mano con las cosas que van pasando en mi vida y con las cosas que pasaban en el país en ese tiempo. Yo era muy joven y era muy difícil hacer música. Entonces, el movimiento que más tenía fuerza en ese momento era la nueva trova, que tenía su ícono en el Café del Cerro. Y yo, de la mano de Hugo Moraga, que es un gran músico, grande, y yo, pequeño, salgo del colegio y le pido que me haga clase. Y ahí empiezo a aprender a escribir y a componer con él. Y él me empieza a invitar a sus conciertos y me deja cantar una canción. ¿Generoso? Es muy generoso. Y después, con el tiempo, me escuchan en el Café del Cerro y yo ya estaba armando mi primer disco y me dejan cantar solo. Y de ahí yo parto, con todos estos tremendos músicos de la época, yo el más chico de todos, y más encima escribiendo canciones de amor. Entonces, era una suerte de bicho raro en ese entorno. Pero que yo creo que me logro ganar el cariño de muchos de ellos, amigos hasta el día de hoy. Gente grande que ya lleva años en la música, yo partiendo. Luego de unos años me voy a Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso marca, como que me abre la cabeza frente a lo que era ser músico. Aprendo muchas cosas. Me libero de muchas otras. Y regreso a Chile ya como con el acelerador a fondo. Y enfocado más en la música romántica. La música romántica, yo creo que en la época en que yo parto la música era un instrumento de lucha. Y en Estados Unidos la música era un instrumento para darle magia a la gente. Entonces, yo adquiero eso también, porque no puede ser que sea todo tan grave. Y me da una fuerza grande como para escribir canciones sin el prejuicio que uno podía tener de escribir una canción de amor.